Las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrecen sus diferentes aplicaciones a la gestión de la administración local se ha convertido en una de las principales herramientas en el proceso de renovación que está experimentando Marbella gracias al esfuerzo inversor realizado desde el equipo de gobierno. El más reciente ejemplo de este proceso de modernización en el funcionamiento municipal tuvo lugar con la presentación por parte de la alcaldesa de una sede electrónica que viene a ampliar notablemente los servicios que el Ayuntamiento ofrece al ciudadano a través de Internet. Marbella va a tener dentro de lo que es las nuevas tecnologías una herramienta fundamental de accesibilidad a los ciudadanos, de dar mucha mayor transparencia y de permitir que Marbella sea conocida no solamente por este clima maravilloso que tenemos y ser además una ciudad muy bien posicionada turísticamente sino por tener, como vamos a tener, una plataforma digital donde los procedimientos que habitualmente tiene que hacer un ciudadano estamos hablando de casi 150 procedimientos se puedan hacer de manera telemática sin tener que hacerlo de manera presencial. Con la sede electrónica se ofrece al ciudadano la posibilidad de acceder a la práctica totalidad de los trámites que lo obligaban hasta ahora a presentarse en persona en el Ayuntamiento o en la sede de San Pedro. En concreto, del total de 159 procedimientos accesibles al usuario los particulares pueden tramitar 116, las empresas 24 y las distintas asociaciones 4 mientras que uno de ellos está pensado específicamente para las gestorías. Se decidió una serie de trámites y procedimientos que son quizás los más demandados o en aquellas delegaciones los que estimaron oportuno. No ha sido una decisión del Servicio de Informática qué trámites se han catalogado en esta primera atacada sino que más bien ha sido un trabajo en conjunto de todas las áreas y delegaciones. Se entiende que son trámites muy demandados y que también por su complejidad en algunos casos y también en otros casos por su sencillez son los más oportunos para en esta primera etapa pasar a la administración electrónica total. Como explicó la alcaldesa en la presentación de este nuevo servicio al ciudadano el objetivo de su puesta en marcha es precisamente acercar la administración al vecino permitiéndole desde su casa realizar trámites de una forma sencilla y sin esperas. Va a suponer transparencia y eficacia. Esos son los dos términos tanto para la administración como para los ciudadanos. Para la administración porque va a suponer un ahorro importante en cuanto a tiempo y también en cuanto a recursos. También evidentemente para los ciudadanos que también van a ver como la garantía de que todo el procedimiento está absolutamente presente y que puede tener acceso a él será una realidad. También un ahorro sustancial no solamente de tiempo sino también de recursos. Por ponerle un ejemplo, en el tema del empadronamiento el certificado de empadronamiento, evidentemente cualquier persona que pueda obtenerlo a través de esta sede electrónica será gratuito y supondrá además, como les decía, un ahorro en cuanto a la tramitación de todos los procedimientos. Estas gestiones gozan de las mismas garantías que las tramitaciones al uso. Aunque no haya un soporte en papel o un sello físico las certificaciones electrónicas tienen exactamente la misma validez que las que se realizan en ventanilla. El ciudadano, si accede, puede buscar el trámite que quiere realizar de manera muy sencilla, muy intuitiva y si el trámite que desea realizar es uno de los 150 que ya están completamente catalogados, diagramados y procedimentados de manera electrónica el trámite, como digo, es totalmente teledirigido para el ciudadano. O sea, en cada pantalla le va pidiendo la información exacta y precisa que debe cumplimentar para realizar el trámite y incluso el aporte de la documentación necesaria donde al final puede anexarla y además con garantías legales y no solamente legales sino también informáticas de que esa información está siendo tratada debidamente. Además, con la utilización de la firma digital el usuario puede obtener de forma inmediata cuantas certificaciones necesite. Directamente en la sede electrónica selecciona el trámite y ahí tiene toda la información disponible no solamente la información disponible sino que además los formularios que debe ir cumplimentando y con las garantías plenas de que ha cedido con un certificado digital como puede ser los expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hoy están muy extendidos, muy popularizados y en base a ese certificado puede realizar plenamente el trámite incluso recibir la correspondiente notificación en su carpeta ciudadano, en su buzón electrónico con todas las garantías legales de lo que es un servicio de notificaciones. La tramitación a través de la web tiene una ventaja añadida a través del ordenador, tableta o smartphone el interesado puede realizar un seguimiento en tiempo real del estado de su tramitación. Un arquitecto que haya presentado una licencia de obra va a saber en qué trámite está quién lo está informando y cuáles han sido además algunos de los informes que a lo mejor otras delegaciones han tenido que emitir previamente si tiene que hacer algún requerimiento se le va a poder hacer de manera inmediata para que subsane algún error que haya podido observarse en la presentación de la documentación. Además de saber cómo se está gestionando una solicitud gracias a esta aplicación se podrá conocer incluso qué departamento municipal se está encargando de la gestión o si se necesita algún documento adicional que se podrá incorporar de forma instantánea se evita así que como puede suceder en las tramitaciones convencionales el proceso tenga que comenzar de nuevo porque falta un impreso con las consiguientes molestias para el demandante. Marbella confirma así la posición como ciudad de referencia en lo que se refiere al uso de las nuevas tecnologías aplicadas a su funcionamiento cotidiano y especialmente a prestar servicios en beneficio del ciudadano. Vamos a ser pioneros y los que más avanzados vamos a estar en toda Andalucía. Un ciudadano de cualquier punto del mundo pero evidentemente que tenga que hacer una relación con el Ayuntamiento de Marbella va a tener la posibilidad de... el Ayuntamiento le ofrece una plataforma digital que le permite hacer prácticamente todas las gestiones con su Ayuntamiento. Y para eso después del esfuerzo que hemos hecho de modernización en los últimos años donde ya saben ustedes cuál era la atención de los ciudadanos en el Ayuntamiento que venían aquí y tenían ventanillas diferentes para cualquier procedimiento que tuvieran que hacer dimos un salto descomunal cuando se implantó como saben ustedes la Oficina de Atención al Ciudadano y la ventanilla única y ahora damos otro salto cualitativo también con un esfuerzo presupuestario importante pues estamos hablando de casi medio millón de euros para que sea posible la implantación de esta plataforma. Para que estas nuevas mejoras sean posibles el equipo de gobierno también ha emprendido una renovación de los equipos en el Departamento de Informática. Toda esta revolución es posible gracias a siete ordenadores de gran capacidad y la posibilidad de almacenar hasta 24 terabytes de información. Además la fibra óptica permite transferir entre los distintos equipos hasta 10 gigas por segundo. Una de las primeras transformaciones la puso en marcha el equipo de gobierno en el propio Ayuntamiento en su sede de la Plaza de los Naranjos y en la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara cuando las habituales ventanillas de atención al público se transformaron en puestos totalmente automatizados una innovación que permitiría una sustancial disminución de los tiempos de espera. En la sede de la Plaza de los Naranjos tenemos 10 puntos y tenemos 4 en San Pedro. Yo creo que eso ha supuesto un primer paso dentro de este proceso evolutivo. Obviamente si parte del flujo que va a esta Oficina de Atención del Ciudadano realiza sus trámites telemáticamente se disminuye el foco con lo cual la atención todavía será mucho más fácil y cómoda. El Ayuntamiento completó entonces una primera fase de modernización de los procedimientos municipales que había incluido la puesta en marcha del teléfono 010 de Información Municipal la instalación de zonas Wi-Fi y la renovación de unos equipos que se habían quedado obsoletos después de años sin inversiones. Antiguamente los sistemas Juni trabajaban con pantallas tontas que se les decía donde todos se ejecutaban un servidor central bueno pues ahora hacemos algo muy parecido el usuario de la Oficina de Atención tiene una pantalla que no tiene capacidad de procesamiento ni memoria ni discos duros en sí sino que conecta contra un escritorio remoto que está en un servidor en este entorno como digo del centro del proceso de datos con lo cual bueno pues la facilidad del mantenimiento de la gestión del despliegue de estos sistemas ha hecho que la eficiencia aumente de manera exponencial La renovación de la atención al público estuvo acompañada de un plan de formación para el personal municipal que permitiera que los servicios de la administración más cercana al ciudadano fueran además los más eficaces la medida incluyó además la ampliación de los horarios de atención de forma que estos servicios también fueran accesibles por la tarde El departamento que dirige Carlos Rubio ha estado formando durante durante varias semanas con un extensísimo programa al personal que se está dedicando y que además bueno pues habilitamos plazas para ello porque es verdad que también había que utilizar los horarios de tarde y por lo tanto la flexibilidad horaria de muchos trabajadores pero no se ha incorporado o sea no hemos contratado a más personal sino que se ha formado para que el personal que ahora mismo atiende la oficina de atención al ciudadano esté perfectamente capacitado para dar todas las informaciones e iniciar todos los trámites necesarios para poder llevarlo a cabo El acercamiento de la administración al vecino tuvo en la página web municipal uno de sus principales apoyos la renovación de su entorno gráfico para adoptarla de un manejo más intuitivo y accesible supuso a su vez un incremento de las visitas la implantación de la web municipal es cada vez mayor Como dato cabe destacar que en lo que va de año ya se han registrado más de 360.000 visitas con más de 200.000 visitantes únicos que han entrado en 1.300.000 ventanas La vocación de la página web como ventana que presente la ciudad al mundo ha quedado patente en el hecho de que se hayan registrado visitas provenientes de 151 países distintos Paralelamente los contenidos que ofrece Marbella.es se han visto sustancialmente incrementados La aprobación en 2010 del nuevo plan general de ordenación urbana tuvo su reflejo en el ciberespacio en abril del pasado año con la puesta en marcha del sistema de información territorial el SID que se había estado desarrollando desde las áreas de urbanismo y nuevas tecnologías desde la aprobación del nuevo PGO La herramienta permite al usuario acceder a toda la información relativa a cualquier parcela o edificio de la ciudad Las posibilidades que presenta son innumerables Alguien que quiera abrir una zapatería y quiera saber cuál puede ser su radio de influencia como tenemos volcado el censo va a saber cuál es la población que está censada en la ciudad en ese radio él puede decir la zapatería más cercana en uno o en otro sitio una zapatería como cualquier otro negocio puede saber qué otro tipo de establecimientos hay en la zona que pueda ser de influencia puede saber qué aparcamientos hay cuáles son las zonas deportivas o sea puede tener una radiografía exacta de la ciudad desde su casa de apariencia de apariencia similar a otras aplicaciones como Google Maps o Google Earth el SID ofrece una información mucho más detallada en la que se unifica la información de las distintas áreas municipales como urbanismo vía pública comercio o seguridad ciudadana además de facilitar a los vecinos información accesible desde su hogar el SID supone un paso necesario para reflejar la seguridad urbanística de Marbella y atraer inversiones a la ciudad lo demandaron desde el primer día los técnicos municipales nos demandaron que había que actualizar y que había que poner un sistema informático que permitiera con las nuevas tecnologías hacer del urbanismo una herramienta dinamizadora de la economía de la ciudad y para eso era absolutamente indispensable que todo el mundo sobre todo después de lo que había pasado tuviera el conocimiento pleno de cómo estaba la legalidad dentro del ámbito urbanístico que eso iba a generar seguridad jurídica y urbanística el interés despertado por esta aplicación supuso que en sus seis primeros meses de vida se alcanzarán las más de 13.300 visitas el concejal de urbanismo Pablo Moro calificaba entonces la puesta en marcha de este servicio como una revolución en el trabajo desarrollado en la propia delegación que permite acceder con un solo clic a informaciones que hasta hace poco requerían ponerse en contacto con otras áreas municipales desde la ortofoto o desde el callejero digamos de Marbella va a poder tener información puntual tanto por ejemplo de la clasificación o calificación de los suelos en virtud del nuevo plan general de ordenación de Marbella del 2010 calificación y clasificación del punto de vista urbanístico del plan anterior en vigor que era el del año 86 va a poder ver la delimitación de las parcelas catastrales va a poder ver incluso hacer link con la ficha de información catastral de cada una de las parcelas como también sucede con la página web municipal en cuyo entorno está integrado el SID está abierto a multitud de posibilidades futuras las capas de información con las que se trabaja se están viendo progresivamente incrementadas de forma que cada vez se podrá conocer más y de una forma más sencilla la información relativa a cualquier punto del término municipal lo primero que se colgó en ese sistema de información territorial fue el plan de ordenación urbanística sino que además tenemos ya planes de movilidad planes de comunicaciones estamos adquiriendo un módulo para la gestión de la población es decir saber localizar al ciudadano con esto de que ahora está tan de moda que estamos poniendo muy en valor que es el callejero único un callejero único unificado y además corregido nos va a permitir bueno pues realmente llamar a cada calle por su nombre y ubicar cada edificio en su sitio como consecuencia de la transformación tecnológica impulsada por el equipo de gobierno que estaba experimentando la ciudad la junta de gobierno local aprobó a principios de año un decreto que establecía la creación de un equipo técnico compuesto por personas de las distintas áreas municipales que trabajaran en la integración definitiva de Marbella en la red de ciudades inteligentes bajo la coordinación del delegado de innovación y sostenibilidad Valdomero León se sentaría en las bases de Marbella como una smart city la que las nuevas tecnologías y administración pública irían de la mano yo creo que el nexo de unión aplicado basado lógicamente en las tecnologías de la información y la comunicación con una idea o con un objetivo fundamental y es acercar aún más toda la gestión municipal y todos los trámites a los ciudadanos porque en definitiva ¿cuál es el fin primordial de un ayuntamiento? prestar servicios y prestárselos a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos por consiguiente si se los hacemos más fácil más agradable con más ahorro de tiempo y económico pues mucho mejor la aplicación de las nuevas tecnologías ha supuesto un impulso definitivo para las comunicaciones en el trabajo municipal con una mayor y más rápida transferencia de datos entre las distintas áreas municipales pero las posibilidades que presenta una smart city son mucho mayores y en Marbella ya se han podido sentir los primeros efectos de estas mejoras dentro de unos meses pues veréis cómo vamos de alguna forma ejecutando proyectos de eficiencia energética muy interesante cómo vamos a controlar las aguas de hecho habéis visto que hemos recibido nueve banderas europeas porque tenemos una calidad de las aguas y unas playas fantásticas bueno pues eso es también sostenibilidad eso es también ciudad inteligente tenemos el control de ruido el mapa de ruido que se está elaborando el tema de la contaminación atmosférica todo eso son medidas sensores que vamos colocando en distintos puntos para que tengamos como digo una ciudad más amable cada vez son más las aplicaciones para ordenador que también son accesibles a través de dispositivos móviles tales como los smartphones o las tabletas para dar a conocer servicios e información institucional a través de estas plataformas cada vez más numerosas la alcaldesa presentó el pasado mes de marzo el sistema de código QR códigos impresos en unas placas instaladas en una veintena de localizaciones de especial interés en una primera fase edificios municipales y monumentos del casco antiguo respuesta rápida a una demanda que en un momento determinado pues en nuestra zona con muchos turistas y muchos visitantes quieren saber sobre lo que puede ofrecer nuestro comercio lo que puede ofrecer nuestro patrimonio y también lo que puede ofrecer el ayuntamiento porque tenemos el gran privilegio de que dependencias municipales también se enclavan en el centro histórico de la ciudad estos códigos pueden ser leídos a través de los dispositivos móviles transformándose en el teléfono del interesado en información sobre el lugar y los servicios que ofrece en el caso del ayuntamiento los trámites que pueden realizarse telemáticamente o los horarios de atención al público información también relativa a los establecimientos comerciales adheridos a esta iniciativa elaboramos en cerámica esos QR y lo hicimos en tres niveles uno para determinadas dependencias municipales otro para los monumentos y museos y otro como ayuda a la asociación de comerciantes del casco antiguo para que ellos luego también lo radiaran al resto de sus comerciantes contiene efectivamente esa información alguien me decía que es como un escaparate virtual incluso se daba la circunstancia que en un momento determinado un comercio o un edificio estaba cerrado por la tarde noche y llegaban colocaban su smartphone y automáticamente descargaba toda la información siguiendo en este camino de innovación y con la vista puesta en un futuro cada vez más cercano la alcaldesa presentaba recientemente el primer punto de recarga rápida para coches eléctricos este novedoso surtidor está dirigido a vehículos que ya circulan por la ciudad y que hasta fin de año ofrecerán la recarga a coste cero respuesta rápida a una demanda que en un momento determinado pues en nuestra zona con muchos turistas y muchos visitantes quieren saber sobre lo que puede ofrecer nuestro comercio lo que puede ofrecer nuestro patrimonio y también lo que puede ofrecer el ayuntamiento porque tenemos el gran privilegio de que dependencias municipales también se enclavan en el centro histórico de la ciudad esta incorporación podrá ir de la mano de la próxima renovación del parque móvil municipal respondiendo a criterios de sostenibilidad los nuevos vehículos eléctricos serían menos contaminantes y mucho más rentables en su consumo uno de los últimos pasos de esta revolución tecnológica impulsada por el equipo de gobierno se vivió con la presentación de las primeras pantallas de gran formato que permitirán acceder a toda la información y servicios en torno a la actividad que se genera en la ciudad serán 50 los infoterminales que se instalarán en un primer momento gracias a una iniciativa que confirma la situación de Marbella a la cabeza de la implantación tecnológica al servicio del sector turístico un infoterminal con toda la más alta tecnología como les decía es un proyecto pionero que se está llevando a cabo en una empresa andaluza que ganó el concurso que Marbella sacó adelante para que en estos postes que van a estar ubicados en todo el término municipal pueda tener cualquier persona que acuda a nuestra localidad información de primera mano de toda la actividad que se genera en Marbella a diferencia de los códigos QR ni siquiera será necesario contar con un teléfono móvil para recibir a pie de calle y en tiempo real toda la información que se genera en la ciudad desde aspectos básicos como su posicionamiento en el mapa agasta datos de interés público incluida la posibilidad de conocer toda la oferta de ocio o las infraestructuras hoteleras que alberga el municipio El objetivo es que Marbella pueda ofrecer esa imagen de turismo de calidad esa imagen innovadora esa imagen que nos va a permitir tener accesibilidad a toda la información Es también un gran proyecto turístico nosotros entendíamos que Marbella tenía que ser también la primera ciudad que pudiera disponer de esta altísima tecnología La puesta en marcha de estos dispositivos ha sido posible gracias a una concesión con el sector privado que ha supuesto que el ayuntamiento no haya tenido que realizar desembolso alguno más aún se han estimado en 30.000 euros anuales los que podrán ingresar las arcas públicas gracias a diversos contratos de patrocinio No serán estas las únicas incorporaciones previstas dentro del proyecto Marbella Smart City La intención del ayuntamiento a través de su delegación de nuevas tecnologías es conseguir que mejoras como estas tengan un papel decisivo en la construcción de la Marbella del futuro Es una obligación darlo a conocer a todos por lo tanto de ahora y hasta final de año habrá una campaña de manera sistemática para que todos y cada uno de los vecinos colectivos o como les decía asociaciones profesionales conozcan el paso importantísimo que ha dado en este caso la ciudad de Marbella poniendo a disposición de la administración y también de los vecinos esta nueva sede electrónica que viene a complementar lo que ya teníamos pero que creo que es un paso muy importante en esta red que tenemos también en Marbella siendo una ciudad como queremos ser una ciudad inteligente Pero uno de los frentes abiertos más importantes es hacer que precisamente la población de Marbella conozca y use estos nuevos recursos que el ayuntamiento pone a su disposición Para conseguirlo resulta fundamental que las comunicaciones lleguen a todos los hogares en un término municipal extenso y con una configuración irregular Que a esas urbanizaciones también llegue por lo menos un caudal suficiente un caudal que permita que se ejecuten incluso los trabajos hay un nuevo perfil queremos de alguna manera destacar que Marbella tiene un estilo propio es lo que le llamamos Marbella Smart Living el congreso que vamos a tener dentro de poco donde se va a poner el manifiesto que hay muchísimas personas que están decidiendo establecer su residencia aquí en Marbella y siempre piden lo mismo aparte de que tienen una buena infraestructura siempre piden un despacho para poder trabajar de su casa y lógicamente tiene que estar asentado sobre la base de las nuevas tecnologías Por otra parte desde el ayuntamiento también se está trabajando en acercar estas innovaciones a profesionales y colectivos para lo cual se ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de divulgación entre los distintos colegios profesionales que operan en el municipio Gracias a estas y otras mejoras que aún están por venir la administración local va camino de introducirse en los domicilios de los vecinos y de forma progresiva ir eliminando el soporte papel en prácticamente todas las tramitaciones En la sede de Plaza de Los Naranjos tenemos 10 puntos y tenemos 4 en San Pedro yo creo que eso ha supuesto un primer paso dentro de este proceso evolutivo obviamente si parte del flujo que va a esta Oficina de Atención de Ciudadanos realiza sus trámites telemáticamente se disminuye el flujo con lo cual la atención todavía será mucho más fácil y cómoda El futuro la línea de trabajo es seguir incrementando el número de procedimientos disponibles para el ciudadano en la sede electrónica segundo la digitalización del papel y tercero también estamos trabajando en ello y lo que pasa es que hay circunstancias de la forma de trabajar es lo más difícil pero estamos como digo trabajando en ello es el poder realizar los pagos telemáticos de las distintas tasas e incluso impuestos municipales Coincidiendo con la llegada de la legislatura a su Ecuador la regidora realizaba un balance de gestión en el que destacaba precisamente como la recuperación de la ciudad debe ir de la mano de la modernización Se ha dado un vuelco de 180 grados hoy nadie duda que Marbella es una administración donde el servicio a los ciudadanos es una prioridad y se ve se ha visto la presentación que hicimos la semana pasada de esa plataforma digital con los 150 procedimientos que podrán consultarse y llevarse a cabo por los ciudadanos desde su domicilio es una prueba de ello las infoterminales como señal de modernidad también y de información para los ciudadanos Con la incorporación de los puestos de carga electrónica la sede electrónica y los infoterminales en apenas una semana Marbella ha vivido una transformación que no viene sino a anunciar las novedades que aún están por venir y que están suponiendo una de las bases de la gestión del gobierno municipal o la 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 se da la la es